Puede ser una ilusión o tal vez tu corazón te hable a cada instante Nada pasa porque si me da miedo hablar de mi Si tú sabes a cada instante me darás solo caminar pensando en cada paso si voy a fallar Te veré en cada ocasión porque puedo ver tu historia en mi canción Para todo, para nada, por si aciertas, por si fallas Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras en verdad Tu manera de decir hace fácil para mí cantarte y poder mirarte El poder se encuentra en ti, tienes magia para mí Si tú sabes no estés distante Me darás solo caminar pensando en cada paso si voy a fallar No vas a fallar, te veré en cada ocasión porque puedo ver tu historia en mi canción Para todo, para nada, para nada, por si aciertas, por si fallas Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras No puedo sentir que cantar es lo que soy Lo que soy, lo que soy, cuando soy hoy Puedes escuchar que la música es tu voz Que canta y canta todo el tiempo Para todo, para nada, para nada, para nada Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras No dejes escapar tus sueños, inténtalos soñar despierto Tienes lo que hay que tener para ser quien quieras No dejes escapar tus sueños, inténtalos soñar despierto Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras en verdad Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras